¡Suscríbete al canal! Yo, mira, yo estoy tocando un cuarto más bajo de lo que suelo tocar. Si sale la causa de la discordia... Así está bien, ¿no? Bueno, lo intentamos decir. Bueno, primero, me he bajado un poco, ¿eh? Yo, vamos, toco la mitad, amigo mío. ¡Jajaja! ¡Mira! Si aquí te tienes la baritura. Venga, ponéis aquí a lo menos. ¡Mora! ¡Pero no me sé! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Mira el hijoputa que debería de tocar bajo, ¿eh? ¡No, no, 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 no. Te lo digo, eh, te lo digo de verdad.